Hola amigos, como todos los días, de lunes a viernes, estoy trabajando desde casa. Esto a veces como humanos se nos hace súper difícil porque nos cuesta diferenciar nuestro espacio personal del laboral. Así que aquí les compartiré ahora unos tips para que sean eficientes trabajando desde casa en épocas de cuarentena. Pero antes de empezar por favor regálame un like, suscríbete por acá si llegas por primera vez y sígueme en mis redes sociales que te las dejo en el primer comentario y por acá también. Pero antes de empezar a trabajar tengo que hacer mi primera tarea del día y esa es ordenar el departamento y mi espacio de trabajo. Así que acompáñame. Terminé por fin la primera tarea del día, concluida. Como pudieron ver, lo primero que tienen que hacer es mantener el espacio limpio y ordenado donde trabajan. Para nadie es grato trabajar en un lugar que esté desordenado. Al tener nuestro espacio limpio y ordenado nos sentiremos mucho más cómodos trabajando. Si podemos tener privacidad para trabajar es lo mejor. Y acá va un tip mío, una recomendación. Colocar una lista de Spotify que sea especial para trabajar. Acá les compartiré uno en la descripción. Debemos fijar súper bien nuestro horario. Definir el inicio de nuestra jornada, las pausas para comer, para tomarnos un café, desayunar, almorzar, cenar y también nuestras pausas respectivas para poder airearnos de nuestra jornada laboral. Nuestras pausas cada 5 minutos o 10 minutos después de un largo tiempo estando trabajando. En mi caso yo utilizo una técnica súper buena que se llama Pomodoro. Si quieren saber más sobre esta técnica, por favor, deja tu comentario abajo y yo les cuento el otro video de qué se trata. Mantener una buena rutina de trabajo nos ayudará a ser mucho más eficientes en nuestro día a día. Otro consejo útil para trabajar desde acá de la casa. Lo primero que te recomiendo es no trabajar el dormitorio. Sacarte el pijama, colocarte ropa que usarías comúnmente para ir a trabajar y venir y sentarte acá y empezar. Antes ordena, como ya te lo había dicho, prepárate un café después y a producir. Lo importante es generar un límite psicológico. O sea, si nos quedamos trabajando en el dormitorio lo más probable es que nos relajemos y seamos muy pocos productivos. Tratemos de hacer nuestra rutina tal cual si saliéramos de la casa a nuestra oficina. Eso acá, un truco psicológico, nos ayudará muchísimo a ser eficientes. Y eso por ahora, seguida trabajando. Estando en casa es muy difícil caer en la tentación de, por ejemplo, sentarse a ver la televisión. Ver Netflix, ver pegarse con una serie, pegarse con una película, etc. Consejo para esto, evitar totalmente caer en el sofá. Trata de mantener la televisión apagada y respetar tus horarios de ocio. Ser consciente de cuando eres más productivo y sacarle el provecho. En mi caso, me encanta aprovechar las mañanas y ahí es donde más efectiva y eficiente soy para terminar mis tareas. Analícate y ve en qué hora del día eres más productivo. Si en la mañana, en la tarde o en la noche. Sin duda, eso te ayudará a avanzar mucho más rápido en todas las tareas que tengas que realizar. Trata de mantenerte comunicado con tu equipo de trabajo a través del celular, Whatsapp, llamadas por teléfono, videollamadas. Todo lo que sea necesario para estar al día con todos tus compañeros. Así, mantendrás la motivación en alto y te mantendrás enfocado en el trabajo. Además que al estar tan solo uno acá, extraña también estar con sus colegas de trabajo. Así que no es nada malo comunicarse al menos una, dos, tres veces por semana con ellos. Respetar las comidas y los descansos es esencial para ser productivos. No olvides ni no saltarte el desayuno, el almuerzo, la cena y las pausas para tomarte un café. Recuerda que si trabajas todo el día y no tomas descanso, no serás eficiente de la misma forma que si te tomas las pausas necesarias. Mantente hidratado. Toma al menos dos litros de agua. Trata de hacer pausas activas. Come sano y trata de hacer un poco de ejercicio. Ser eficiente no significa que estemos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tienes que tomar tus descansos, tienes que tomar tus pausas. No saltarte las comidas, comer sano, equilibrado, ejercitarte. Y al terminar la jornada, apaga la computadora, júntate con tu familia y relájate. Todo esto nos ayudará y te ayudará a afrontar mucho mejor la jornada laboral y poder ser eficiente de lunes a viernes. Respeta los descansos, pues a veces se nos hace muy difícil separar el espacio personal del laboral. Y a veces se siente que estando acá en casa, trabajamos pero mucho, mucho más. Amigos, ya estamos dando por terminado este video. Ojalá les haya gustado. Por favor, si les gustó, a suscribirse por acá, a regalarme un like y a seguirme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario. Y recuerden amigos, trabajar todo el día de sol a sol no es igual a ser productivo. Adiós y quédate en casa. Ingresa a RTV Tienda y contribuye a la existencia de este canal. En nuestra tienda virtual podrás encontrar diversos productos sobre trekking, running, trail running y todos los accesorios que necesitas para practicar tu actividad deportiva. Así que ingresa a www.rtv-tienda.cl y encuentra nuestros mejores productos y ayúdanos a que este canal siga existiendo.